Seilin, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Seilin? Bienvenida. Bien, gracias. Un gusto saludarte a esta hora. Bueno, ahí que estábamos aquí platicando en vivo aquí con nuestro auditorio. Menuda imagen la que tienes ahí en tu Skype de Gizmo, ahí escondido. Me encanta. Es un poco de incógnito, ¿no? Bueno, así es. Bueno, para los que nos están escuchando a esta hora, ella es la vocalista de esta banda que tenemos de fondo por acá. Escuchen. Ella es la vocalista de Sirenia. Eilin, así que nuestro saludo para todos ustedes los fans a nivel de América y por supuesto a nivel de España. Bueno, y por supuesto también de Europa, porque también una buena base de fans lo que es esta buenísima banda. Eilin, te damos la más cordial bienvenida a esta emisión aquí en Conexión Rock Radio y por supuesto, deseándote, aunque sea 11 días después, un feliz año 2015. Muchas gracias. Feliz año nuevo también para vosotros. Bueno, un gusto saludarte entonces. Y bueno, pues ponte cómoda. Vamos a realizar una entrevista de lo más relajada. De lo más relajada. Bueno, para la gente van a ver muchas curiosidades de lo que es la actualidad de Sirenia y por supuesto, la música y todo lo relacionado a los fans que yo sé que habrá mucho de qué preguntar. Así que, pues vamos a empezar nuestra acostumbrada de entrevista que siempre hacemos en nuestras emisiones en vivo con las diferentes bandas a nivel mundial y en este caso, pues, Sirenia es también nuestra, de las primeras bandas que vamos a estar haciendo entrevista en el 2015. Bueno, pues hablemos entonces de Sirenia, Eilin, que es el punto de conversación en esta emisión. Voy a estar pendiente de las preguntas de los fans, así que pues por ahí voy a estar actualizando lo que es nuestra ventana de chat. Eilin, el nombre de la vocalista de Sirenia, pero su nombre real es Pilar Jiménez García. Sí, sí. Viene español. Exacto, exacto. Y bueno, pues vamos a ver algunos datos interesantísimos tuyos. A ver, a ver. Treinta y dos años, naciste el veintinueve de mayo del ochenta y dos. Sí. En Catalonia, Barcelona, España. Sí. Así es. Bueno, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo de la música, Eilin? Sabiendo que empezaste en el canto a la edad de quince años. Cuéntanos brevemente de esta experiencia. Bueno, empecé más o menos, bueno, me interesé por la música cuando tenía once años. Y fue, lo gracioso es que fue la clase de inglés. La verdad que mucho inglés no aprendí en el colegio, pero bueno, me interesé por la música y a partir de ahí fue cuando ya dije, vale, es lo que quiero ser cuando sea mayor. Así como una canción, como una canción que suena aquí en Latinoamérica que dice que quieres ser cuando seas grande y escogiste ser una guapísima vocalista. Gracias. No, sí, bueno, fue simplemente escuché, vale, sé que mucha gente cuando escuchas metal, la gente se queja si escuchas pop, pero bueno, la verdad es que yo empecé a cantar gracias a una canción de Mariah Carey. Ajá. Y fue, bueno, escuché una canción, era cuando, en la época que ya se hizo muy famosa mundialmente, y en el colegio pues eso, escuché esa canción y ahí fue cuando dije, uh, quiero hacerla, quiero cantar igual y quiero ser cantante. Durante un concierto benéfico que fue pues para recaudar fondos para personas que padecen de Alzheimer, debutaste en ese concierto. Ya debutaste y marcaste la atención para varios proyectos que mucha gente pues al verte en vivo dijo, mmm, está bien interesante para este proyecto. ¿Cómo fue para Aileen o en aquellos días para Pilar convivir en esa experiencia ya, cantar en público, empezar con esto del canto y de la música? Pues fue bastante interesante. La verdad es que soy una persona bastante tímida, entonces saltar así de golpe al escenario delante de gente, a ver, no era mucha gente, ¿no? Pero bueno, algo importante de unas 500, 600 personas, ¿no? Cuando fue mi debut. Eh, y claro, pues una persona bien tímida, pues aquello, a ver, resultó muy bien, pero claro, sí, siempre tienes esos nervios de la primera vez. Me imagino, o sea, todo el pánico escénico, pero ya estando, ya estando en el escenario, pues ese miedo se disminuyó y la magia se dejó fluir en las tablas. Sí, sí, no, a ver, la verdad, siempre cuando empiezas, incluso ahora, después de tantos años, cuando Sirenia va al escenario, siempre estoy, la primera canción estoy así, bueno, no la primera canción, los primeros 30, 40 segundos, estoy muy, muy nerviosa. O sea, luego ya es como, vale, esto es lo mío y ya se me pasan los nervios, pero al principio siempre, siempre tienes esos, esos nervios del concierto que viene. Incluso si vas concierto un día tras otro, es lo mismo. Bueno, esa sensación siempre, siempre va a ser, siempre va a ser normal. Todos padecemos, todos padecemos cierto pánico escénico, pero como tú lo dijiste, quizás en los primeros 20 segundos ya el hielo se rompe y comienza la interacción con el público. Y ahí la magia, pues comienza a surtir efecto en vivo. Sí, sí, ya, es eso. A partir de unos segundos en el escenario, cuando, cuando te acostumbras, ¿no? A que estás delante de la gente y tienes que dar lo mejor de ti y ves a la gente contenta, entonces ya los nervios se olvidan. Pero siempre he pensado que es bueno tener esos, no mucho, pero un poquito de nervios al principio. Te da como, no sé, es como más ganas de hacerlo bien. Definitivamente. Bueno, tenemos aquí ya los primeros saludos para ti en esta, a esta hora de la tarde, Aileen. Nuestro buen amigo Camilo Londoño, desde Colombia, Tierra del Café, te manda muchos saludos. Dice, qué hermosa y encantadora y delicada voz tiene Aileen. Un saludo y un abrazo desde, desde Colombia. Muchas gracias, Camilo. Bueno, así que, por ahí, saludos y, por supuesto, a la espera de más preguntas que quieran hacer a nuestra invitada en esta tarde. Pues por ahí, ya la plática, ya, ya tenemos varios oyentes en nuestra plática, así que, pues, por ahí, les invitamos para que den clic donde dice Open Chat New Window en nuestra ventana de radio. Ahí, pues, pueden hacer sus saludos o sus preguntas a nuestra invitada en esta tarde, que es Aileen, la vocalista de la agrupación Sirenia. Bueno, curioso, pero cierto. A las chicas les gusta lo que es la música J-Pop o las bandas de K-Pop en Japón, que es un fenómeno que las chicas, pues, tienen esa fiebre en los encuentros de cosplay, en los encuentros o en las exposiciones de anime. En el caso tuyo, tú no fuiste la excepción. Entraste a un grupo de J-Pop llamado Charm, que grabaron dos discos. En el segundo dejaste a la banda en pleno proceso de grabación. ¿Cómo fue esa experiencia de entrar a un conjunto de J-Pop ahí donde vivías? Fue bastante interesante, la verdad. Sinceramente, cuando, bueno, es que, lo sabes los salones del manga que hacen. Yo vivía en esa época, vivía en Barcelona y cada año hacían un salón del manga bien importante en Barcelona. Y ese año tenían un concurso que se llamaba Operación Triunfo Taco o algo así, no me acuerdo bien. Y venía, el nombre venía porque había uno de estos TV shows en la tele que se llamaba Operación Triunfo. Sí, que es un concurso de canso, ¿verdad? Sí, entonces lo llamaron Operación Triunfo Taco porque era de cantar música de anime. Entonces, sí, me presenté a este concurso porque como me gusta el manga y todo esto. Y me presenté y pues ganamos yo y otras dos chicas. Entonces, el hombre que se encargaba de este concurso dijo, ¿por qué no formar un grupo a partir de aquí? Y entonces fue cuando se hizo el grupo este de Chag. Y bueno, dentro de las influencias que maneja dentro del género del anime, que yo sé que mucha gente, incluyendo su servidor, pues yo también soy seguidor de estas tendencias, de estas series en Japón que han marcado un precedente a nivel mundial. ¿Tu serie favorita cuál es en este caso? Yo diría la serie llamada Touch. Aunque bueno, crecí viendo Bola de Dragón. Ah, Dragon Ball. Sí, esa la conoce todo el mundo. Bueno, así que ya al menos ya todos los fans de Goku y toda la religión que tiene Dragon Ball en América, ya saben, ya saben que Aileen, la vocalista de Sirenia, es también fanática de toda la saga que hizo este personaje llamado Goku, que ha marcado pues una generación. No digamos también en estos últimos, ¿qué? En estos últimos 10 años, cuando la evolución del anime ha marcado pues bastante fuerza, que Evangelion, Death Note, Cyber Marion, todo lo que ha venido de Japón, toda América lo vino a consumir. Pero bueno, como lo dijimos, en tu caso también estuviste en esto de los proyectos de pop y bueno, grabaste un disco también, pero como lo hemos dicho, dejaste a la banda en el proceso de grabación del segundo. Me imagino que ya estabas decidida a marcar tu propio camino a partir de esto. Sí, bueno, yo grabé el primer CD con Char y a partir de ese CD estuve dos años, que estuvimos dos años cantando juntas y antes de empezar a grabar el segundo disco yo ya anuncié que me iba. ¿En pleno proceso? No, 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 antes, antes de que hubiera proceso de grabación ni nada, yo ya anuncié que quería ir por mi camino, porque sí, durante un tiempo es gracioso el ir por los salones del manga, ir cantando las canciones, pero desde, como digo, empecé a cantar con 11 años y cuando tenía 15 ya decidí que realmente era lo que quería hacer. Entonces, sí, era muy divertido, pero estaba ahí estancada. Entonces yo, pues eso, decidí tirar por mi camino y ellas decidieron tirar por el suyo. Ok, bueno, ahí ya sería, pues como dicen por ahí, un punto y aparte dentro de la página tuya. Y además de eso, de toda esta experiencia que estabas empezando en estos años, cuando empezaste en el mundo de la música, también no te escapaste de los realities. Apareciste también en una competencia para X Factor, la edición española. Me imagino que ha sido una buena experiencia participar en este programa y no digamos, pues, que, si se puede decir, cambiar un poquito algunas cosas de tu vida, porque yo sé que X Factor te pone bastantes retos. Sí, bueno, hay un poco de todo, buena experiencia y mala experiencia. La verdad que cuando, a ver, me presentaba, desde que era bastante jovencita, me presentaba a todos los realities. Más que nada porque presentarse a un casting es, coges experiencia, ¿no? Que tienes delante a un jurado, aunque no tienes público, tienes a un jurado y tienes que dar lo mejor de ti y hacerlo bien. Y la verdad que con X Factor en España, simplemente me presenté porque decían, me acababa de mudar, por cierto, y anunciaban que te podías presentar con tu propio estilo. Y sabes, para los reality shows siempre tienes que presentarte con algo bien suave, más pop. Y, claro, cuando leí el anuncio decían, preséntate con tu estilo y si nos gustas irás a la tele con tu propio estilo. Y, claro, yo fui al casting y, bueno, siempre tienes el no. Ya sabes que normalmente no te cogen de los programas, es muy difícil que te cojan. Y, bueno, pero me presenté, pues eso, cantando más gothic metal, un poco más clásico y al jurado les gustó. Y, bueno, y acabé dentro, sin imaginármelo, acabé en el programa. Ya. Pero, claro, luego ya lo que cambia al final del estilo no se mantiene. Ya me imaginaba. Bueno, antes de todo, antes de todo, te están mandando saludos nuestro buen amigo y colega Nelson Pérez, de Euphoria Metal Radio en Hermana República de Nicaragua. Dice aquí, quiero descubrirla por mi mismo. Es que aquí él quiere entrevistarte, no hay problema. Yo creo que, pues por ahí, si te parece Nelson, te puedo pasar los contactos con Aileen para que los puedas emitir ahí en Euphoria Metal Radio. Y me está comentando por acá. Vamos a ver, ¿qué es lo que me estaba diciendo? Linda voz, me dice, me dice la que tiene Aileen a esta hora. Bueno, Cristian, ya vamos a hablar del punto de sirenia. Así que, pues por ahí, pendientes. Y estamos en vivo, Nelson. Así que te agradezco que nos estés siguiendo a esta hora. Y, por supuesto, saludos a toda la comunidad de rockeros y metaleros góticos allá en Nicaragua. Que a esta hora, pues me imagino que nos están siguiendo. Bueno, Aileen, pues hablemos ya de la actualidad. Sirenia. Una banda que es muy interesante y que ya tiene ya sus años. Bueno, pues hablar de Sirenia, hablar de Morten Berland. Y Morten, pues como ustedes saben, mucha gente que ya sigue la trayectoria de esta banda, pues él estuvo anteriormente, él fue fundador de Tristania. Después de esto, pues decidió formar Sirenia. Y, bueno, se dio, pues, diferentes encarnaciones, sacaron varios discos. O sea, lo de Sirenia estamos hablando que no es nada nuevo. Estamos hablando que Sirenia nació allá por el 2001. Pero Aileen entraría allá por el 2000, finales de 2007-2008. En el 2007, Aileen, Morten, fundador de la banda, anunciaba la separación de su entonces vocalista Mónica Pertensen. Y comenzaban la búsqueda de una nueva vocalista. ¿Cómo fue el contacto entre tú y Morten para que fueras la nueva vocalista de Sirenia? Algo muy curioso. Una española en una banda de origen noruego. Eso es lo que llama la atención. ¿Cómo fue esto? Sí, bueno, fue bastante... Yo lo llamo peliculero, vamos. Es algo que normalmente nos suele pasar, ¿no? Yo acababa de salir del programa este de X-Factor. Y mi madre y mi hermana abrieron un MySpace en esa época. Con mi nombre para mover todo con los fans y todo esto. Y mi hermana encontró a Sirenia. Y como ella sabía que a mí me gustaba todo el gótico, metal, todo este estilo, vio los vídeos y me llamó y me dijo, mira, tienes que ver esta banda. Dije, pues son interesantes, mira los vídeos, que son los vídeos que tenían con Mónica. Así que vimos los vídeos y nada, ella simplemente les dio agregar como amigos. Les pidió que nos agregaran. Y bueno, nosotros en esa época no sabíamos nada de inglés. No sé, bueno, no sabíamos mucho y entonces no vimos que en el MySpace de Sirenia decían que buscaban nueva cantante. Y que si te querías presentar, pues nada, que mandarás una demo o los agregarás como amigos. Y claro, mi hermana los agregó como amigos y claro, en mi MySpace pues claro, tenía vídeos y fotos pues de cantando. Entonces, pero nada, ahí se quedó la cosa. Nosotras seguimos con nuestra vida y nada, buscando más cosas para cantar, a ver por dónde podía tirar. Y creo que fue a eso de un mes después de agregarlos, me llegó un mensaje de Morten preguntándome. Al principio me preguntaba simplemente si quería hacer alguna colaboración con ellos, si me interesaría. Y claro, yo por supuesto, cuando me llegó un mensaje de una banda de Noruega, yo dije, va, esto es una broma. Claro, imagínate, yo en mi casa en España y me viene alguien de Noruega diciéndome que quieren una colaboración conmigo. Pues claro, a mí me suena un poco a cuento. Pero claro, yo dije, bueno, vamos a seguirle el rollo. Y nada, pues le dije que sí. Y así con el tiempo me iba escribiendo, yo le iba contestando y al final quedamos en enero de 2008. Sí quería ir a Noruega para hacer una audición. Y nada, a partir de ahí, pues ya, ahí ya es cuando me empecé a dar cuenta que de broma no tenía. De repente te encontraste, o sea, te encontraste frente a frente con Morten y miraste de que la cosa era en serio entonces. Sí, sí, no, claro, cuando él me iba escribiendo, me iba contestando y yo miraba, porque claro, miraba información de la banda, miraba a ver cómo era y qué era el proyecto. Y claro, cada vez que miraba y Morten me escribía, pues se veía ya más serio. Y ya cuando estuviste en Noruega, haciendo la audición, te encontraste ya con el resto de la banda. Y me imagino que también, como tú lo dijiste, era quizás para muchos algo bizarro, si se puede decir, encontrarse con una banda de calibre como Sirenia. De repente en una situación que tú ibas a ser la vocalista de esa banda y que no te la creías aún después de las llamadas, de repente el viaje y por último encontrarte frente a frente con el fundador de esa banda. Sí, porque yo para ser la cantante de Sirenia tuve dos audiciones. La primera me encontré con Morten, directamente solo con Morten y fue una audición así, solo en estudio, él y yo en estudio. Y la segunda fue ya cuando me encontré con toda la banda y se grabó como un falso concierto. Todos vestidos, arreglados, tal y como saldíamos en el escenario y se grabó. Y eso lo hicieron, estas dos audiciones las hicieron creo que con otras cuatro chicas. Y bueno, resultó que les gusté yo. Y de repente, pero lo más curioso de todo esto, como te digo, una banda de Noruega pues teniendo en sus filas a una chica española. O sea, ese es el punto que ha llamado la atención para muchos. O sea, tú sabes, por una regla de bandas, bueno, eso era antes, ya ahora pues ya las cosas ya se han vuelto, si se puede decir, juntando vocalistas de otros puntos del planeta. Claro, siempre y cuando compaginen sus agendas o compaginen sus viajes. Pero de repente encontrarse con una banda que tengan todos sus elementos que son originarios de Noruega. Y como lo hemos dicho, una chica de España, pues me imagino que a la prensa y a los seguidores de Sirenia les ha llamado poderosamente la atención. No sé cómo te sentías en el seno de la banda cuando de repente te presentaron a los medios como la nueva vocalista de Sirenia. Y todo el mundo preguntando, ok, esta chica de qué país es, de Noruega, de países bajos o quizás de otro punto más cercano. Y de repente, boom, España, Barcelona. No sé, la verdad es que fue un poco caótico. Más que nada por lo que decimos, el tema del estilo de música metal, K-pop y todo esto, ¿no? Entonces yo salía, acababa de salir de Factor X. Entonces fue un poco como caótico. Claro, a mí Morte me presenta como la nueva vocalista de Sirenia y lo único que la gente sabe de mí es que he estado en un reality show de música pop. Entonces, claro, pues fue como un poco, para la gente fue un poco shock. Estaban en shock. Aparte de ser española y que, bueno, como mucha gente sabe, cuando yo entré en Sirenia, mi inglés era pésimo, fatal. Me imagino que tú... Dime, dime, dime. Ah, no, digo que por suerte Jonathan es chileno, entonces él hacía de traductor para todo. ¿Jonathan Pérez, el batero? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Es de Chile. Sí, con Jonathan pues tienen una... son los únicos dos extranjeros, me imagino, ya que hablan en español. Jonathan es chileno, originario de Viña del Mar y también tocó en Tristania y actualmente pues están con ustedes, con lo que es la propuesta de Sirenia. Bueno, me están mandando más saludos por acá. Saludos a toda la comunidad de Nicaragua que nos están siguiendo a través de Almas del Metal. Así que nuestro saludo, Nelson, muchísimas gracias para vos. Ya te vamos a pasar por ahí el contacto con Eileen para que puedas hacer ahí tu entrevista. Por cierto, Eileen, Nelson Pérez, un gran amigo y colega ahí que tenemos pues ya un buen tiempo de estar compartiendo lo que es las propuestas y expandir las propuestas de rock y metal en este lado del planeta. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra entrevista pendiente, Cristian, ahí con la respuesta que va a dar Eileen acerca de los planes inmediatos de Sirenia que vamos a estarlos pues comentando también en breve. Bueno, con Sirenia, como le hemos dicho, debutaste en el año 2008 con el single The Path of Decay, que sería pues la base de lo que sería actualmente The 13th Floor. Y marcarías el inicio de tu carrera con la banda, pero a la vez tenías el reto de ganar el reconocimiento de los seguidores. En tu caso, en tu óptica particular, ¿cómo fue para ti ese momento especial marcando una nueva etapa con Sirenia? A ver, fue como agridulce. Pues en un principio estaba muy contenta, por supuesto, era la nueva cantante de una banda reconocida, de metal, de una música que me encanta. Y, pero claro, como te iba diciendo antes, lo que la gente conocía de mí es que venía de un programa, de un reality show, como cantante de pop. Entonces era lo único que la gente conocía. Entonces la respuesta, no todo el mundo, pero una mayoría era más bien, ¿y qué hace una poser en una banda de Kofi como Sirenia? Y te puedes imaginar, vamos. Entonces, en un principio fue, como te digo, estaba muy contenta por mi nueva posición, poder estar realizando mi sueño, ¿no? Cantando internacionalmente. Pero por otra parte fue también bastante duro por el hecho de los comentarios. Me imagino, es que... Mucho, sí, sí. Me imagino el problema que has tenido que lidiar, y más aún en particular con ser la, si se puede decir, la nueva integrante de la banda. Ese es un problema que siempre se atraviesa por todas las bandas, por igual. Pero como dicen por ahí, los cambios, quieras o no, son para mejorar. Yo creo que Sirenia ha hecho eso, y Mortem lo sabe muy perfectamente. Yo sé que como siempre todos los integrantes nuevos de X-Banda, que ya tienen su marca establecida en escena, cuesta. Y lo entiendo muy bien de lo que dices, cuesta que sean aceptadas. Pero con el tiempo, pues, demostraste tus capacidades vocales, tu actuación en vivo en el escenario junto con la banda. Y yo creo que con eso, poco a poco, pues, has ganado más que críticas. Yo creo, y me has puesto a decir, que el cariño de muchos. Sí, no, ya últimamente, a ver, como siempre, hay fans y hay retractores. Pero eso le pasa a todo el mundo. Pero ya últimamente, ya la gente, bueno, son ya casi siete años, este año serán en abril, serán siete años de estar con Sirenia. Entonces, ya tengo mi hueco aquí, ya no soy la nueva. Eso ya quedó atrás, entonces ya la gente se ha acostumbrado. Por supuesto, hay gente que sigue prefiriendo a Henriette o sigue prefiriendo a Mónica, y es normal. Cada uno tiene sus gustos, pero ya es como, es mi sitio. Entonces, la gente, los nuevos fans que tenemos, conocen a la banda conmigo. Entonces, ya es completamente diferente. Ya no es como cuando entré, que era la nueva, y todo el mundo conocía a la banda con Mónica. Sí, que ese era el problema en el caso de muchas bandas con vocalistas. Como te digo, reemplazar a una vocalista cuesta, cuesta, porque es nueva imagen, quizás nuevo sonido. Y por supuesto, ahí vendrían las reacciones para muchos de rechazo o para otros, pues, de admiración. Porque puede generar esto en esa división, pero al final de cuentas salieron adelante, y ahí está el resultado. En Flor, que fue tu primera grabación ya oficial con Sirenia. Sí. Bueno, así que aquí estamos al pendiente de ustedes, amigos, de lo que son las preguntas para nuestra invitada en esta tarde, que es Aileen, vocalista de Sirenia, y estamos completamente en vivo desde Conexión Rock Radio, desde Honduras, Centroamérica, hasta Noruega, que estamos haciendo, pues, esta emisión internacional para todos ustedes. Imagínense hablar ya con la vocalista de una banda de mucho peso y reconocida en el ambiente gótico, como lo es Sirenia. Así que, pues, por ahí, un gusto para toda la comunidad gótica en América que nos estén escuchando. Por ahí ya estamos recibiendo reportes de México, reportes de Argentina, así que, pues, por ahí ya los vamos a estar haciendo saber a nuestra invitada. Bueno, pues, dándole la continuación con lo que es la historia de Aileen con Sirenia, llega su siguiente trabajo. El Enigma de la Vida, de Enigma All Life, que representa para muchos un disco maduro, pero a la vez oscuro, dentro de la banda. Que demuestras la capacidad creativa dentro de lo que es Sirenia, y a la vez aportaste temas en español. ¿Cómo fue la reacción del público en España y en el resto del mundo al sacar algunos temas en este trabajo discográfico Aileen? Decir, ok, Sirenia, pues, ya sabemos, en inglés, con coros sinfónicos y toda la majestuosidad que hace Mortem. Pero de repente nos encontramos con el Enigma de la Vida y Oscura Realidad. ¿Cuál fue la reacción del público español y del resto de la lengua que nosotros hablamos y que practicamos siempre día a día con estas canciones? Fue muy buena, la verdad. Fue como un poco lanzarse a la aventura. Cuando Mortem estaba en proceso de composición del álbum y grabamos la primera demo, le pregunté, le dije, bueno, soy española, hay mucha gente de habla hispana. Y le pregunté que qué le parecería si yo traducía alguno de los temas y los incluíamos en el álbum. Y le pareció bien, en un principio fue más que nada traducir y ver cómo sonaba. Claro, para él era curioso escuchar su música en otro idioma que no fuera en inglés. Entonces, nada, hice las dos traducciones y le gustó. Así que los grabamos y seguimos adelante. Y la gente, por supuesto, estaba muy contenta de poder tener los temas en español, ya que hay mucha gente que no entiende inglés. Entonces les gusta escuchar las letras en su idioma. Entonces ahí salieron estos dos temas que, pues como lo hemos dicho, o sea, un disco oscuro, maduro y a la vez, que pues refleja lo que es esta la evolución de la banda. O sea, ustedes le han seguido con esto, le han seguido con esto y la propuesta es no quedarse estancados. Estamos escuchando ahí de fondo, escuchemos un poquito de lo que es este tema. Oscura realidad, que es parte de Enigma All Life. Escuchen. Bueno, ahí está lo que estamos escuchando de fondo. Y es de la voz de esta invitada que tenemos con nosotros en esta tarde. Así que ya saben, pueden hacer sus preguntas, sus saludos, de donde nos están escuchando para nuestra queridísima invitada, que es Aileen, la vocalista de Sirenia. Bueno, y los reconocimientos, me imagino que los conciertos no se han quedado, no se han hecho esperar. Aileen, para ti, ¿cómo ha sido la experiencia de girar con Sirenia en varios países en Europa? ¿Han tenido alguna oportunidad de visitar Latinoamérica? Sí, estuvimos, creo, conmigo. Conmigo estuvimos dos veces. Creo que estuvo una vez antes con Mónica, si no recuerdo mal. Pero no recuerdo en qué año, pero conmigo ya hemos estado dos veces. Y ahora mismo estamos pendientes a ver si podemos pasarnos por allí otra vez. Pero claro, ya no depende solo de la banda. Exacto, exacto. Ya entendemos. Por cierto, mi querido Nelson Pérez, él sabe perfectamente a lo que yo voy a hablar a continuación. Que estuvimos dándole seguimiento a un festival que se iba a realizar. Pero por desgracia, pues, mala organización y cosas que se le fueron de control a los organizadores. Tenían pensado organizar lo que fue un festival llamado Siembre y Lucha. Se tenía contemplado que ustedes, como banda, iban a tocar el próximo, este año, aquí en Centroamérica, en Nicaragua, precisamente. Que es como una mini versión del Back in Opener, para darte una idea. Y ahí ustedes, entre tantas bandas de renombre internacional, ahí estaban proponiendo a Sirenia. Y yo sé que más de alguno, pues, levantó la mano cuando dijo, ok, vamos a tener la oportunidad de ver esta banda acá. Pero bueno, no se dio la oportunidad. Se emitió hace como un par de semanas un comunicado. Y bueno, pues, ya Nelson, ya, y nuestro buen amigo Eduardo Ulloa, pues, saben a lo que me estoy refiriendo. Y bueno, si se da la oportunidad de que Sirenia pueda girar aquí por Centroamérica o por aquí cerquita, pues, yo creo que sería lo más idóneo para que los fans, pues, vayan conociendo lo que es esta encarnación presente de la banda. No, sí, a ver, la verdad, ya, creo que la última vez que estuvimos por allí fue en 2012, si no recuerdo mal. Y bueno, se esperaba, nosotros esperábamos que, al menos el año pasado podríamos haber ido, pero no salió nada. Así que estamos deseando a ver si este año nos sale algo. Porque realmente, cuando vamos por allí, el público es muy cálido con nosotros, se porta muy bien. Y la verdad que los conciertos se viven muy bien. Así es. Bueno, yo sé que el trato del público americano con las bandas que vienen de otros puntos del planeta, pues, sabemos que es un trato bien, si se puede decir, bien cálido y a la vez de amistad. Porque yo sé que todas las bandas que han estado por acá han salido con esa experiencia de sentirse bien o de sentirse, si se puede decir, como en una segunda casa, disfrutando vivencias del paisaje, de algunos puntos tropicales. Que, por cierto, aquí en Centroamérica te comento que aquí hay playas, unas bellas playas. Así que, pues, por ahí si se da la oportunidad, pues, que se tomen un descanso y aprovechen del paraje del trópico ahí. Ah, eso estaría perfecto. El problema, supongo que ya sabes que cuando vas de tour, vas siempre corriendo. Llegas a un país, duermes esa noche, luego tienes el concierto, a veces ni siquiera duermes. Llegas, haces el concierto, te vas al siguiente país y normalmente no hay mucho tiempo para visitar. Así que puedes decir, sí, he viajado a muchos sitios, pero la mayoría, lo único que conoces es el aeropuerto y la sala del concierto y el hotel. Sí, tristemente, pero, pero sí estaría muy bien poder visitar otros sitios. Bueno, tómense oportunidad, tómense oportunidad para que al menos puedan romper esa rutina del estrés. Porque yo creo que una rutina, hotel, aeropuerto, sala de concierto, no, no les va a salir. Van a, van a terminar, bueno, siempre en todas las giras terminan con concierto cansancio. Pero yo creo que es recomendable que se tomen ahí un descanso. Sí, es va a ser genial. Bueno, entre otras cosas que tú, además de Sirenia, estás haciendo, pues, estás participando también, bueno, o has participado en otros proyectos alternos. Sabemos que has estado, pues, con Diabolus y Música, con el álbum Argia, Enemy or Reality, y por supuesto también con Serenity, que has sido, pues, llamada como vocalista invitada en estos proyectos. ¿Cómo te has sentido conviviendo con otras bandas? Muy bien, la verdad. Es, es algo, es diferente, porque cuando, cuando trabajas con Sirenia es como estás entre, entre familia, ¿no? Entre amigos, entonces todo divertido. Es como, sí, como cuando te pasas una tarde con amigos, es lo que es Sirenia cuando vamos de tour. Entonces, cuando, cuando vas a un sitio diferente, conoces a otras personas, ¿cómo, cómo trabajan esas bandas? Y ves las similitudes y las diferencias que hay entre la banda con la que estás colaborando y tu propia banda, entonces se aprende también mucho. Ajá, interesante. Bueno, así que paciencia por ahí los chicos, ya me están preguntando por acá, hey, qué buen programa me están, me están diciendo, bueno, saludos a Josué, Eduardo, me están diciendo, qué programazo te estás volando aquí con, 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 con esta chica. Bueno, pues, ahí para la gente que nos está escuchando y que se está incorporando a esta hora, le damos la más cordial bienvenida. ¿A quién tenemos en vivo? Es a Aileen, vocalista de la agrupación Sirenia, que está aquí con nosotros platicando acerca de lo que es la actualidad de la banda. Y bueno, llegamos al más reciente trabajo, bueno, si se puede decir hasta el más reciente, si, si ya están en proceso, por ahí, esa es una de las preguntas que vamos a estar hablando, que es el disco que salió en 2013, Paris of the Beat Blue, que fue el más reciente trabajo de Sirenia, un disco completamente dinámico, que ha sido un paso adelante para todos los álbums de la banda. Yo creo que este, yo creo que este disco en particular es como el favorito de, de, de los fans y de los nuevos fans, porque yo sé que más de alguno empezará con Sirenia. Rico en atmósferas. Y bueno, una, un dato curioso, tú fuiste la, la, la modelo para la portada de este disco. No, no, no. ¿Tú, no lo eres? No, ojalá. No, es una, es un dibujo que hizo la dibujanta Anne Stokes. Y ese, ese dibujo ya estaba, ya, ya rodaba por internet de hacía algún año. Y Morten estaba, cuando hicimos el disco, cuando, bueno, cuando estaba en proceso de, de grabaciones y de componer, Morten buscaba imágenes para ver qué ideas podía tener para la portada y encontró este dibujo. Así que lo primero que hizo le encantó y entonces preguntó a la discográfica si podían entrar en contacto con la dibujanta, a ver si lo podíamos usar como portada. Lo que sí que podría, lo que da un poco a confusión de que parece que me usaron a mí, es que sin pensarlo en la sesión de fotos, alguna de las fotos es como que tengo la misma posta. Entonces parece como que, que han usado el mismo, la misma, la foto para hacer el dibujo. Lo digo, lo digo porque yo sé que más de algún fan, cuando mira este disco o cuando lo habrá comprado en la tienda, digo, o sea, guau, qué buena portada, qué guapa portada. Entonces de repente todo esto te relaciona. Entonces por esa razón, por esa razón nos estás aclarando este punto. Que por cierto, como te lo he dicho, este disco ha marcado pues un paso hacia adelante lo que es la música de Sirenia. Sí, 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 no, la verdad que con este disco es que ha sido más como una mezcla de todos los trabajos anteriores de Sirenia. Sabes que está el antiguo Sirenia, que eran como los dos primeros discos y luego el moderno Sirenia. Que era un poco más, más suave. Entonces para este disco Morten mezcló lo antiguo con lo más, con lo más nuevo. Entonces yo creo que fue una mezcla bastante buena. Y bueno, sinceramente hay mucha gente que dice que le encanta y para mí es mi álbum favorito por ahora. Por todo, es también como más potente. También incluimos las voces clásicas, que es algo que me encanta y que llevaba mucho tiempo intentando incluir los CDs. Y por fin Morten pensó que sería buena idea. Como cambió también un poco la música, pensó que sería buena idea también crecer un poco en ese sentido y cambiar también un poco las partes vocales, no solo la música. Así es y eso, pues como lo hemos dicho, este disco yo creo que más de alguno dentro del ámbito del gótico le gustará. Porque yo sé que este disco, como tú lo dijiste, es una mezcla de lo que fueron los primeros días con lo que es la actualidad de Sirenia. No sé, le siento bastante aire con discos como Act Sixteen and Sevens, Elixir for Existence y por supuesto, como tú lo dijiste, mezclar esa fórmula, hacer que Morten renovara con aires nuevos a la banda ha dado como resultado este disco. Y yo sé que a más de alguno, pues lo tomará como favorito o más de alguno, pues que, que, una entrada para, una introducción para los fans de Sirenia. Bueno, fíjate que me están haciendo preguntas en relación a este, a este disco Ailing. Me dice Christian, este álbum representó el primer ingreso para Sirenia en los listados de los Estados Unidos en revistas especializadas del hard rock. Y vamos a ver, en varias revistas especializadas en América. O sea que sí tuvieron muy buena aceptación en América. Sí, no, la verdad que con este disco creo que ha sido la primera vez que Sirenia ha entrado en el chart de Norteamérica. Y fue, no nos lo esperábamos. Normalmente estamos acostumbrados a, pues no sé, Alemania o Bélgica o otros países de Europa. Pero no estábamos acostumbrados a vernos en las listas de América. Entonces era más como, wow, el disco ha gustado. Entonces, te hace sentir bien. Es como, bueno, al menos empiezas a abrir un poco el camino a otros sitios también. Así es. Pues ahí lo que estamos escuchando de fondo es el tema Decadence. Escuchemos lo que es lo más reciente de Sirenia para que ustedes tomen una idea. Ahí está Mortem haciendo de las suyas cantando. Me dice Camilo Londoño desde Colombia por acá. Me dice Eilin. Dice, ¿alguna recomendación a nivel musical que nos puedas, vamos a ver, alguna recomendación a nivel musical que quieras aportarnos? ¿En cualquier estilo o tiene que ser metal? Bueno, me imagino que sí en el aspecto del metal, porque nuestro buen amigo Camilo también es vocalista de una banda ahí en Colombia. Y bueno, pues... Ah, genial. Ahí está el hint, como dicen por ahí. A ver, a ver. Es que escucho mucha música. Ok, voy a bajar aquí. Ok, listo. Ahí está en punto cero, casi en punto cero para que nos puedas escuchar bien. ¿Perdona? Ok, ahí ya bajamos bien el audio para que nos puedas escuchar bien, te decíamos. Vale, vale, vale. No, decía que ahora mismo estoy como en blanco, ¿no? Escucho muchísima música de muchísimos estilos y ahora mismo lo único que se me viene a la cabeza es algo que estuve escuchando ayer mismo y es el proyecto de Globus. Que es una banda de rock y además componen bandas sonoras para los trailers de películas, así que es todo como muy soundtrack. Pero con un poquito de... Tienen la banda en sí, con las guitarras, la batería, el bajo, con todo. El súper coro. Y es lo que estaba escuchando ayer. Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza ahora mismo. Y la verdad que merece escucharse. Ok, bueno, por ahí Camilo ya sabes, hay que saber escuchar ahí, como dicen, tener los oídos bien preparados para escuchar y absorber diferentes sonidos que las bandas pues día a día están sacando en el mundo. Bueno, saludos a la comunidad de góticos metaleros de Nicaragua y nos están escuchando ya en sintonía. Gracias a la gente ahí en Nicaragua que nos están sintonizando. Eileen, la pregunta obligada para todos los fans de Sirenia a nivel del mundo. No solamente de España, de Europa, sino que del todo el mundo. Porque, como te digo, tenés una base de seguidores y yo sé que muchas chicas cuando están preparándose en esto del rollo, como dicen ustedes en España, bueno, los españoles en particular, cuando se meten uno al rollo del rock, yo sé que en más de algún concierto, más de alguna chica te habrá dicho que eres como un modelo a seguir. Que pues por ahí ya se ha avivado esta llama de que generaciones jóvenes de chicas le entren con fuerza lo que es el rollo del rock o del gótico. ¿Cómo te sientes al respecto cuando, me imagino que con esas apreciaciones que te hacen al finalizar un concierto en particular? La verdad que abrumada. Siempre he pensado que soy normal y corriente, simplemente mi profesión es cantante en vez de, no sé, de trabajar en una tienda o ser camarera. Mi profesión es ser cantante, entonces siempre lo he visto como que soy una más en este mundo, ¿no? Entonces cuando alguien viene y con admiración me dice algo bonito, me quedo, no lo sé, es como no me lo espero, ¿sabes? Es emocionante. Por una parte me avergüenza un poco porque es como, pero si soy la persona más normal del mundo. Y por otra es como, wow, se siente bien cuando alguien aprecia tu trabajo y lo que haces. Me imagino, me imagino esas, esas reacciones ahí cuando, cuando se den, cuando se dan esas cosas de forma natural. Eileen, me imagino. No, sí, sí, no, bueno, la verdad, como te he dicho antes, soy muy tímida, entonces cuando alguien me dice algo bonito me quedo blanca. Es como, ah, no sé qué contestar. Me imagino presentes, flores, cartas, mantas de admiración. Me imagino que más de alguno te habrá hecho algún dibujo porque siempre, siempre en todos los conciertos cuando se trata de una banda con una vocalista como tú, siempre se dan los presentes, la admiración, el cariño, que es el, yo creo que al final de cuentas, la recompensa que todo artista busca del público. Sí, no, la verdad que me han dado muchos, muchos dibujos y la verdad que es algo que me emociona el pensar que alguien ha, se ha tomado su tiempo en dibujar, ya sean cinco minutos o tres horas, se han tomado el tiempo de hacer algo para ti. Y emociona, ¿no?, el saber que la gente está ahí y te sigue y te admira y hacen algo que no es algo que has comprado, es algo que has hecho con tus propias manos y que sabes que esa persona ha estado pensando en ti y para hacer algo para ti. Y entonces, no tengo palabras, es emocionante cuando la gente se toma su tiempo, ¿no?, en hacer algo para ti. Bueno, me están haciendo llegar otra pregunta muy interesante, gracias a la gente allá en Nicaragua, a los góticos metaleros de Nicaragua. Me está comentando, una pregunta para Eileen, dice, en el nuevo trabajo de Sirenia, encontramos elementos que nos hacen recordar bastante a otro proyecto que son muy paralelos y casi hermandados, como lo es Mortemia. No sé cómo te has sentido o cómo quizás algunos amigos de la banda o gente que maneja medios les habrán relacionado, porque yo sé que Mortem como tal, pues tiene sus proyectos. Él maneja una gran cantidad de proyectos, además de Sirenia y de Tristania, que fue su banda primera. Pero Mortemia, dice que posiblemente el sonido que sacó Mortemia quizás sea la base para el sonido actual de Sirenia. No sé si te habrán dicho eso. Ah, la verdad que nunca me han dicho, me han dicho mucho sobre Mortemia. La verdad, normalmente la gente no comenta, se lo comentan a Mortem, supongo, ya que son sus dos proyectos. Yo soy la cantante de Sirenia y Mortem es quien compone todo. A mí personalmente nadie me ha dicho nada, así que he leído comentarios sobre que Sirenia y Mortemia son exactamente lo mismo, pero sin cantante, femenina. Pero así es lo único que he escuchado. Lo demás supongo que es a Morten al que le preguntan esas cosas. Bueno, me imagino que sí, me imagino. Bueno, así que ya saben, gracias a la gente que nos está escuchando de diferentes partes del mundo, es un gusto que nos estén sintonizando a esta hora de la tarde aquí en América, ya de noche en Europa, en otros puntos cercanos, porque yo sé que hay varias personas que nos están escuchando a la vez. Y bueno, pues les agradecemos ahí el gusto que estén compartiendo con nosotros esta interesante plática con Aileen, que es la vocalista de Sirenia. Ahora la pregunta obligada, Aileen. Yo sé que muchos fans de Sirenia están muy a la expectativa en este año 2015. ¿Hay algún proceso de grabación que ya se está empezando a hacer para el nuevo álbum de la banda? Sí, sí. A ver, ¿el álbum ya está grabado? Se terminó el año pasado, antes de Navidad. Y ahora está mezclando y masterizando el álbum ahora mismo. Así que no hay fecha todavía de salida, pero Morten ya anunció que sería a mediados de este año. Así que simplemente es esperar un poquito. Bueno, yo sé que el tiempo, tiempo al tiempo, no hay que apresurarse. Pero sí, esas ya son buenas noticias. ¿Ya escuchaste, Cristian? Vamos a ver, por aquí. Ok, Cristian, ya escuchaste que ya este año 2015, pues ya se nos viene ya lo nuevo de Sirenia. ¿Por ahora no hay un título que tenga el disco? ¿O ahorita me imagino que están en ideas con el aspecto de la portada, las ilustraciones? ¿O ya Morten ya tiene ya todo adelantado? No, por ahora está todo en proceso de elegir el título perfecto, los títulos de las canciones. Todavía no hemos hecho la sesión de fotos, ni hemos grabado vídeo, ni nada. Ahora mismo hay que esperar a que termine el álbum, de masterizarse. Y entonces supongo que ya se anunciará el título del disco, la portada y todo. Siempre va a ser, me imagino, con esta poderosa discográfica de América, de Norteamérica, iba a decir, ¿no? Es que también hay sucesora aquí en América. Lo que es Nuclear Blast de Europa, que pues Nuclear Blast es la casa editora y la compañía discográfica que la banda actualmente está ahí. Y que yo sé que pues en este año 2015 pues continúan con Nuclear Blast. No, para este nuevo trabajo Morten cambió de discográfica y ahora hemos vuelto a la Napalm Record, que era la discográfica con la que Sirenia estaba con sus primeros álbuns. Ok, entonces vuelven con la primera, con Napalm. Ya saben entonces señores, datos interesantes. Yo sé que por ahí toda la comunidad gótica, todos los que manejan medios góticos, pues por ahí ya están apuntando noticia. No me es de extrañar que por ahí ya salga alguna noticia de esta conversación. Que conste, son detalles que ella nos está brindando de forma, se puede decir, de una forma tranquila. Y por supuesto pues con la expectativa de que ustedes como fans estén muy pero muy al pendientes de lo que es el nuevo trabajo de Sirenia. Vamos a ver, vamos a ver, me han preguntado por acá, me están preguntando, escucha lo que dicen Aileen. Dice que además de Sirenia, no sé si has tenido la oportunidad de cantar en directo algunos temas de Tristania. Porque por ejemplo dicen que mucha gente pues le gustaría escuchar temas como My Love Lenore, por ejemplo. Sí, en los últimos conciertos de Sirenia hemos incluido esta canción, My Love Lenore. Empezamos, creo que la hemos tocado como pues unas 4 o 5 veces en los últimos conciertos que ha tenido la banda. Como fue en Rusia y la última vez que tocamos esta canción fue en el Metal Female Poises Festival en Bélgica. Fue el pasado octubre, si no me equivoco. Y sí, es una canción que pues bueno, que a todo el mundo le gusta, a todo el mundo que conozca a Tristania, a todo el mundo que conozca a Sirenia. Es una canción preciosa y cuando se pensó en añadirla ya que es un trabajo de Morten. Y a todo el mundo le gusta, la verdad que muy contenta de poder hacerla. Un poquito asustada ya que vive que como cantante es una maravilla. Y bueno, como persona no tengo el placer de conocerla. Pero sí, al principio era como un poquito asustada de wow, y tengo que cantar esta canción cuando la cantó ella también. Pero no, la gente parece que está muy contenta, así que ya un poco más relajada. Bueno, al menos no te sentías, si se puede decir, intimidada. Pues yo sé que como lo dijimos al principio de la entrevista, quizás entrar a aspectos de cubrir rangos vocales o cubrir más capacidades de vocalistas o de personas que estuvieron anteriormente en la banda. En el caso de Sirenia, pues yo sé que para ti ha sido un reto y que como dicen por ahí, no hay argumento y el reto quedó superado. Pero sí, pues yo sé que mucha gente que es fanática de la banda, yo sé que va a tomar con, no con nostalgia, más bien con alegría. Que Morten esté retomando estos temas de Tristania y que los adapte con aires nuevos en la encarnación actual de Sirenia. Sí, sí, no, la verdad que la gente está muy contenta de que Morten vuelva a tocar alguno de sus temas antiguos. Son todos fantásticos, entonces, claro, por supuesto no podemos tocar todos los temas de Tristania, aparte de que Tristania sigue su carrera, ¿no? Entonces no es plan de ponerse a tocar 20 temas de Tristania y 4 de Sirenia, ya que somos Sirenia. Entonces se elige uno de Tristania y lo demás pues todo de Sirenia. Por supuesto a la gente le gustaría escuchar quizá algo también más de Tristania, pero hay que entender que estamos en Sirenia. Entonces yo creo que con uno ya está bien. Ya me imagino, ya me imagino, no, no, no creo, no cabería la idea, por ejemplo, de que ustedes pues como banda vayan a sacar, por ejemplo, algo paradójico en otra realidad o en otra dimensión. Por ejemplo, Sirenia sacando un disco de cover de Tristania y de repente Tristania de repente le pegó la nostalgia y dice, no, vamos a sacar unos cuantos temas de Sirenia ahí para hacerle un tributo a ellos. No me imaginaría eso. No, no creo que pase, la verdad. Sería gracioso, eso sí, pero a ver, no creo que pase. No me imagino. Siendo realistas, no. No, pero ya me imagino la cara de Mortem haciendo ese tipo de, haciendo ese tipo de experimentos y yo sé que Mortem ha estado involucrado en las encarnaciones tanto de Tristania como de Sirenia. Ya me imagino, ¿no? ¿Han tenido la oportunidad, por ejemplo, ustedes de que tanto Sirenia y Tristania actúen en el mismo escenario en alguna oportunidad en estas giras? No, no hemos coincidido nunca en este, bueno, coincidimos en un festival en el Masters of Rock en República Checa, pero ellos tocaban viernes y nosotros tocamos sábado. Lo único que coincidimos fue en el hotel. Nada, de verse de pasada y ya está, pero bueno, yo soy muy amiga de María Ángela, somos muy amigas, así que no hay problema entre Tristania y Sirenia. La gente se piensa, es Tristania, Sirenia o una batalla, no. No creo. No hay, no hay motivo para, para luchar. No creo, yo creo que no, a estas alturas del partido creo que es muy, muy difícil meter, meter, meter ese tipo de, de cosas, de peleas, de bandas y todo eso. Yo creo que ya, quizás para gente que no tiene la suficiente, ¿qué? madurez mental para asimilar una cosa. Imagínate cómo, cómo son las cosas. Pero mucha gente lo piensa. Bueno, ahora la gente más bien, todo el mundo más o menos sabe que hay amistad entre, entre algunos miembros de la banda y eso, pero al principio yo recuerdo publicar una foto con María Ángela y los fans escribiendo, diciendo cosas como, Aylin, deberías borrar, la muerte se va a enfadar. Y era como, no, no se enfada. Por el hecho de que la vocalista de Tristania con la vocalista de Sirenia, mucha gente piensa que estamos las dos bandas enfrentadas y que nos vamos a matar unos a otros o algo así. Pero, pero no. Eso, eso está como, como aquellos mitos que salían con otras bandas, vaya, por ejemplo, Metallica contra Megadeth que decían, ah, cómo se odian Mustaine y Hephael, no, no creo. Bueno, pero mira los años, ya los años, ya los años pasaron, ya son ya, ya son más, más, más de edad y yo creo que ya esas cosas ya, ya pasaron ya a un segundo plano. Mira, me están haciendo llegar otra, otra pregunta interesante. Es que aquí hay muchos fans de Sirenia, como te digo, en América y eso es un punto muy bueno. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Me está preguntando sobre este tema en particular que estamos sonando de fondo. Lo voy a sonar ahorita para que lo escuches. Vale. Nos referimos al tema Tid Ender Kit, que me están comentando acá, ¿quién canta este tema? Porque está en noruego. Y si hay alguna versión en inglés disponible dentro de lo que es la discografía de Sirenia. No, la canción está simplemente en noruego, opiando esta parte pequeñita donde hablo en español, pero es solo en noruego. Para el disco anterior preferimos hacer, pues en vez de hacer versiones en español, preferimos usar el noruego. Y no tenerla, como normalmente tienes, la versión en inglés y la versión en otro idioma. Y para este sí, solo tuvimos la versión en noruego. Y la canta Joaquín, es conocido de Morten. Vive también cerca de donde Morten vive y es un magnífico cantante. Vamos a ver. Aparte, como es noruego, pues les resulta más fácil de cantar en su idioma. Joaquín Neds. Sí, Joaquín Neds. Escuchen. Ese es el tema y bueno, pues ahí está la pregunta, ya está respondida en su momento. Así que les damos las gracias. Mira, tanto es el cariño que te tienen acá, Aileen, que me han hecho la siguiente pregunta. Me dicen por acá, para los fans de Sirenia, me dice, para toda la comunidad de Sirenia, la pregunta el millón. ¿Aileen es soltera, casada? Soltera, pero tengo pareja. Bueno, así que, así que ya saben muchachos, ya Aileen ya tiene ya alguien que le vele sus sueños. Sí, sí. Y también que le esté defendiendo ahí. Así que, pues, al menos en buena hora, Aileen, que ya, pues, bueno, en el aspecto personal, pues, ahí estás muy tranquila ahí con lo que es tu actual pareja. Y bueno, pues, antes de finalizar esta entrevista, que por cierto, pues, te agradecemos el tiempo que nos has dado en compartir muchas cosas interesantes de ti, de la actualidad de una buenísima banda como lo es Sirenia. Como lo hemos dicho, dile a Morten, pasar el mensaje a Morten, que hay muchos fans aquí en América de que desean ver a la banda en vivo. Que si hay alguna oportunidad o algún promotor ahí que se interese en jalarlos para acá, para América, aquí los puedes, aquí, aquí los vamos a recibir con los brazos muy abiertos porque, bueno, pues, ya es, pues, has captado aquí la, la reacción de, de las personas, de la gente que nos está escuchando en esta emisión precisamente. Sí, bueno, a nosotros nos encantaría ir por allí. Es, como siempre, es el problema de, de, si hay algún promotor que se interesa o, sabes que es muy difícil traer bandas desde tan lejos, nunca sabes si va a funcionar o no va a funcionar, si vas a, si va a salir bien o va a salir mal. Entonces, es un poquito difícil que los promotores se arriesguen cuando no están, o no está un poquito claro el cómo va a ir el, el tour. Pero sí, sería una, sería una maravilla poder, poder ir por allí. Bueno, así que ya saben, amigos que nos están escuchando, yo sé que tienen muchas, muchos amigos o contactos que pueden hacer, pues, posible, quizás el, el, el sueño de ver a esta banda en concierto aquí en nuestras latitudes. Nelson, no sé que, cómo, cómo miras el asunto ahí de, de traer a Sireni aquí a Centroamérica. Bueno, en una, en una potencial gira, podemos consultar ahí con nuestros amigos del Salvador, de Guatemala, eh, bueno, Honduras, Salvador, Nicaragua, Guatemala, serían los cuatro, posiblemente México. Ah, sería genial. Bueno, Costa Rica, no sé, después de lo que ha sucedido, Nelson, así que, hay que, hay que sentarse. De igual forma, ahí a nuestros amigos de Góticos Metaleros de Nicaragua, a ver qué les parece la propuesta de tener a una banda de calibre como lo es, eh, Sirenia, aquí en nuestras latitudes. Yo creo que sería, pues, una experiencia única e interesante a la vez de convivir con una banda como ustedes. Aileen, bueno, pues, te damos las gracias, eh, antes de todo, pues, como, como lo hemos dicho, el tiempo, la confianza de platicar con nosotros completamente en vivo. Te deseamos lo mejor en este año 2015, porque sí, ya están empezando, ya estamos empezando este año, aunque vamos ya con un tiempo ya un poquito más rápido, vamos ya por casi mitad de enero. Y, ante todo, pues, eh, la mejor de la suerte, para que el nuevo disco de Sirenia, pues, pueda sonar con fuerza, al igual que este trabajo que sacaron ustedes, eh, ahí por dos mil, eh, por dos mil trece, que yo sé que ha sido un disco muy bien recibido y que yo sé que Morten tiene sus ideas, eh, para, para que Sirenia, pues, pueda seguir adelante. Me está diciendo, Cristian, si hablamos de países, me dice, lo más posible puede ser Costa Rica y El Salvador. Bueno, pues, hay que esperar entonces a nuestros amigos de El Salvador, que, que es lo que dicen por ahí. Pero yo, al menos, yo tiro la moción, ahí, si, si, aquí como medios, no sé, no sé mi amigo Nelson Pérez, que, que podrá decir o que podrá opinar, pero bueno, yo creo que sí podemos trabajar en conjunto con todos los promotores y managers para poder traer a una banda de calibre como ustedes. Entonces, Eileen, te damos las gracias, entonces. Gracias a vosotros por permitirme estar en directo hoy con todos, con vosotros y, y todo lo mejor. A ver si nos podemos ver pronto. Bueno, cuando ya esté listo y preparado el nuevo disco de Sirenia, por favor, avísanos para aquí, para aquí hacer una presentación del álbum, si es posible. Yo creo que sí, que sí podemos coordinar algo con Morten. Bueno, yo sé que Morten no habla mucho español, pero a ver si, si medio medio podemos hacer, podemos hacer una, una plática que nos, que, que podamos hablar ahí con, con Morten para hablar en profundidad de cómo es este nuevo, esta nueva aventura con Sirenia que ya dentro de unos cuantos meses verá a la luz. Bueno, español no habla, pero más o menos, si, si hablas despacito, te entiende. Ah, bueno, pues vamos entonces a, vamos a irnos preparando. Para saber portugués, entonces, más o menos, entiende algo. Bueno, pues tendré que, yo no sé, tendré que prepararme así como, con varias lenguas a la vez, para ver si no me termino enredando, mezclando el inglés con el español, el español con el portugués o el portugués con el inglés. Bueno, el punto es que vamos a ver si podemos coordinar algo con, con Morten en ese momento cuando ya salga el nuevo disco de Sirenia, Eileen, y como te digo, nosotros aquí, eh, con los brazos abiertos para apoyar lo que es y expandir el disco, el disco de Sirenia aquí en estas latitudes del planeta. De acuerdo, muchas, muchas gracias. Gracias. Mucho rock para ti. Gracias a vosotros. Y bueno, pues yo, eh, aquí en confianza con mi buen amigo y colega Nelson Pérez, pues te voy a pasar tu contacto de Skype para que, o si no, pues, eh, tu contacto de Facebook personal. Y así ya te lo digo. Así de forma pública para que él coordine una entrevista contigo en las emisiones que tienen ahí en Hermana República de Nicaragua. Sí, perfecto. Bueno, un gusto entonces, Eileen. Y bueno, salud. Igualmente. Salud y mucho rock y un fuertísimo abrazo desde Honduras hasta allá, hasta tierras noruegas. Otro abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Eileen.